Que locura quererte, como te estoy queriendo Me parece mentira, pero no me arrepiento Como me vuelves tan loca, yo te beso inconsciente He caído en tu trampa, como la más inocente Me enamoré de ti, y que me enloqueció tu piel Y que me arrodillé a tu amor imposible Me enamoré de ti, y que ya me enferme de amor Y que llega por ti, pido que no me olvides Que locura quererte, como te estoy queriendo Y si soy tu capricho, no me importa saberlo Te has metido en mi vida, me consumes el aire Corazón peligroso, no me importa quemarme Me enamoré de ti, y que me enloqueció tu piel Y que me arrodillé a tu amor imposible Me enamoré de ti, y que ya me enferme de amor Y que llega por ti, pido que no me olvides Me enamoré de ti, y que me enloqueció tu piel Y que me arrodillé a tu amor imposible Me enamoré de ti, y que ya me enferme de amor Y que llega por ti, pido que no me olvides Te has metido en mi vida, y que ya me enferme de amor Y que llega por ti, pido que no me equivale Me enamoré de ti, pido que no me olvides Que vanished Me enamoré de ti, pido que no me enfrente